El último macho de rinoceronte blanco del norte ha muerto. Sudán, que así se llamaba este rinoceronte, ha muerto con 45 años de edad en Kenia. Solo quedan dos hembras de esta subespecie con vida, así que la especie está oficialmente extinta, a menos que se consiga la fecundación in vitro o la clonación. La caza furtiva por los cuernos de marfil está llevando a la extinción de todas las subespecies de rinocerontes. En 2012, la subespecie de rinoceronte negro se declaró extinta. Ya solo podemos ver a estos animales en los libros de historia. Por suerte, existe un ápice de luz en toda esta oscuridad. Es muy posible que podamos volver a ver a estos animales con vida. Gracias a que se conserva semen de varios machos de rinoceronte blanco, se podrá realizar una fecundación in vitro a las dos hembras que hay con vida. También se ha guardado semen, óvulos y más material genético de otros rinocerontes ya extintos para poder clonarlos. También se encontró en el permafrost de Siberia una cría de rinoceronte lanudo congelada, de la cual, si se consigue suficiente ADN, podrán devolver a la vida. La clonación puede ser la llave para la salvación de muchas especies que están gravemente amenazadas y para poder resucitar a especies extintas recientemente o de hace miles de años. Pero mientras la mente humana siga pensando en lucrarse a costa de la caza furtiva, estos costosos procesos de clonación nunca verán la luz. Y lo peor, más especies de animales se irán extinguiendo cada año. Si te ha gustado este vídeo, déjame un like. Dime en tus comentarios qué te parece que se clonen animales que están en peligro de extinción o ya extintos. Me gustaría saber tu opinión. Y por supuesto, si no estás suscrito, suscríbete al canal. Eso me ayuda a seguir creciendo y hacer más y mejores vídeos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!